Hola desconsolados, bueno, aquí os traemos este segundo vídeo avance de Resident Evil Revelations, esta vez centrado en el modo asalto o raid o como lo queráis llamar, en el que los chicos de Capcom han querido recuperar ese toque arcade antiguo en forma de partidas rápidas y cortas donde podemos disfrutar tanto solos como en compañía de unas cuantas misiones en escenarios sacados de algunos de la campaña principal y otros completamente nuevos, bueno, la mayoría. El diseño de esta parte del juego está enfocado bastante al multijugador porque, lo he dicho, aunque podemos jugar solos, el modo de pantalla de partida ayuda bastante a hacer las misiones mucho más llevaderas y podemos jugar luego en el modo online, que saldrá algo más tarde que el juego, para lo mismo que las partidas sean más fáciles y ir avanzando poco a poco nuestros personajes. Y es que eso es otra de las novedades. Hay ciertos elementos de rol dentro de esta parte del título. Los personajes van subiendo nivel, consiguiendo más habilidades, mejoras de vida, incluso habilidades especiales en forma de ataques de elementos, con que al final han quedado como un mini juego dentro del juego, que está bastante bien y es muy divertido. Las misiones consisten básicamente en matar todos los enemigos y ir avanzando sin morir. Y eso, son bastante divertidas. Y algo curioso es su sistema de puntuación. Por completar la misión nos dan diferentes estrellas y para desbloquear más misiones es necesario tener un número determinado de medallas o estrellas. Hay medallas que son simplemente por completar la fase, otras por matar absolutamente todos los enemigos del nivel. Con que es un cambio de cualidad bastante diferente respecto a la campaña principal. La campaña vuelve más a los orígenes del suelo del bajorro sin ser exactamente como los clásicos, ya que se mantiene la cualidad más actual de vistas sobre el hombro y todo lo demás. Pero, bueno, aquí es acción pura y dura. Tenemos mucha munición, tenemos muchas balas, hay enemigos al casco porro que incluso surgen del suelo para que los matemos. Y tenemos bastantes armas. Al igual que en la campaña principal podemos usar dinero para mejorar estas armas con diferentes complementos y accesorios. Con que hay bastantes cosas para hacer y en lo que divertirse básicamente. Os dejo aquí este gameplay que grabamos en el evento en el que pudimos probar el juego recientemente. Está jugado en pantalla partida, que es algo que se agradece ya que cada vez hay menos juegos que lo aceptan. Y aunque esas cajas negras sean algo extrañas, al menos podemos jugar con un amigo. Y darnos, gritarnos de aquí hay tal, tal zombie, aquí está no sé qué. Lo cual siempre es divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Es decir, no va a adoptar un método de juego en el que a pesar de haber pagado, tienes que luego pagar más. Estos micropagos serán como en otros títulos en los que básicamente pagas para avanzar más rápido. Y es que si no quieres ir progresando poco a poco, puedes pagar y ya aumentas tu nivel al máximo, por ejemplo, o puedes pagar para tener vidas extra y así si te matan el nivel no tienes que reiniciarlo desde el principio. A pesar de esto, si no queremos pagar, pero sí que queremos obtener estas vidas extras, habrá opciones con misiones diarias que habrá en las que nos irán proponiendo cada día diferentes retos y con varias recompensas. Un poco al estilo de Destiny, por lo que si jugamos cada día y queremos seguir matando zombies, nos irán recompensando de esta forma. Es algo que habrá que ver si está bien equilibrado. Aunque al menos podría haber sido bastante peor. Y es que al escuchar micropagos y encima Capcom, las alarmas pueden saltar. Pero lo dicho, habrá que esperar. El productor del juego nos dio la comparación de que es en los micropagos. Son como cuando vas a dar un paso por el parque. Puedes decidir ir andando, que es sin pagar, o puedes decidir pagar y que sería el equivalente a irte en taxi. Es decir, vas mucho más rápido. Pero igualmente, a lo mejor no lo disfrutas tanto. A lo mejor sí, eso ya depende de cada uno. Con lo dicho, habrá que ver qué tanto queda todo esto. Porque es a priori lo único que me tiene algo preocupado respecto a este modo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!